¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mamis y chicas de internet? Mi nombre es Alondra Cuadros y bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Espero que estén muy bien. Como habrán notado, mi cabello está diferente. Y bueno, de eso se va a tratar el video de hoy. Porque varias chicas me han preguntado sobre el laseado orgánico que me he hecho. Y bueno, les cuento que yo no sabía que existía el laseado orgánico. De hecho, yo siempre me he querido hacer el laseado japonés porque mi cabello es bien ondulado. Pero por el embarazo uno no puede hacerse ese tipo de tratamientos en el cabello. Porque tiene muchos químicos y le puede hacer daño a un bebé. Así que estaba tonteando por Instagram. Y veía varias fotos de chicas que estaban embarazadas con el cabello liso. Y había un hashtag que decía el laseado orgánico. Y bueno, al informarme un poco más acerca del laseado orgánico. Bueno, este laseado es más natural. No tiene tantos químicos como los otros. Así que eso no afecta tanto al bebé ni a tu cabello. Y me llamó muchísimo la atención en verdad. Porque mi cabello, como han visto en los anteriores videos. Acá les voy a dejar el link de un video anterior para que vean cómo estaba mi cabello. Es súper esponjado. Era súper esponjado. Tenía los rulos por todos lados. Tenía frizz por todos lados. Era un locón en verdad. Y bueno, dije ¿por qué no probarlo? Así que fui a un salón que está por Surco. Y lo primero que hicieron fue lavarme el cabello. Me echaron un par de champús. De marca y todo. Y bueno, luego el estilista me dijo que era recomendable cortarme la mitad. Casi la mitad de mi cabello porque estaba dañado. No sé si ven. Ahorita está corto. O sea, mi cabello me llegaba un poco más abajo de los codos. Porque... Y ondulado. O sea, que el largo era... Era largo. Así que me dijo de que me recomendaba cortármelo. Porque si no el tratamiento no... No iba a tener sentido, ¿no? Porque iban a aplicar el tratamiento a un cabello muerto. Que al final se iba a ver mal. Así que le dije, bueno, está bien. Córtamelo. Pero yo tenía miedo porque normalmente cuando nosotros las onduladas nos cortamos el cabello muy corto. Se nos achica más. Y se nos hace como un brócoli en la cabeza. Pero como la chica me dijo de que el alisado era 50%... Te quitaba el 50% de rulos y el 100% frizz. Mi cabello no iba a quedar así. Porque no iba a estar tan esponjado. Y bueno, así que le dije, ok, córtamelo. Me lo cortaron todo. Y me aplicaron la crema que es del alisado orgánico. Olía más o menos fuerte, en verdad. Se demoraron como una hora y media en aplicármelo porque yo tengo bastante cabello. Y luego me pusieron una máquina alrededor de mi cabeza. Y estuve ahí como 40 minutos. Que emitía calor. Bueno, luego de eso me volvieron a lavar el cabello. Y luego me lo secaron. Y encima me lo plancharon. O sea, ese día de la peluquería yo salí súper, súper lisa. Mi cabello estaba... Pero lacio total. Pero yo estaba con un poco de miedo porque... Cuando me lo lavé, dije, ahora cómo va a quedar. O sea, ahorita mi cabello está lacio, 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 lacio. Porque me lo acaban de planchar. Así que... Al día siguiente... No me lo lavé. Porque me dio pena, en verdad. Me lo lavé el lunes. Y bueno, me lavé mi cabello normal, todo. Yo espero que mi cabello siempre se seque solo. No me gusta usar secadora mucho. Porque para mí eso me lo esponja. Esperé que se seque y notaba que la parte de arriba... No se me... No se me levantaba... No se me levantaba el cabello. Y sobre todo estaba liso. Y esto ahorita se ve, ¿no? Hoy día me he bañado en la mañana. Ahorita son las 5 de la tarde más o menos. Me he bañado como a las... Como a las 8 más o menos. Y mi cabello se seca solo. Y yo se noto la diferencia bastante. O sea, me gusta que la parte de arriba esté como que plano. Y abajo sí las puntas no están laseas, ¿no? Pero está como que ondeado. No es un laseado japonés. Que sí te lo deja todo súper pegadito. Y es más, hay amigas que me han dicho de que... Les dura muchísimo más. Porque este laseado orgánico a mí me va a durar 3 meses. Y me ha costado más o menos 250. Y creo que el laseado japonés está mucho más barato. Y te dura muchísimo más tiempo. Pero creo que es por el tipo de químicos que utilizan. La ventaja de este es que como es más suave. No le hace daño a tu bebé. Y es más, cuando me lo aplicaron. Sentía que el cuero cabelludo me ardió un poco. Y yo le pregunté al estilista que por qué sentía eso. Y me dijo de que era normal del embarazo. Hasta tenía un poco de costritas y todo. Bueno, en verdad a mí sí me ha gustado. Yo estoy bien satisfecha con mi cabello ahorita. Siento que mi cabello no está tan laseo. Pero tampoco está ondulado como estaba antes. Y siento que no pesa tanto. Porque también me han quitado la mitad de mi cabello. En verdad se los recomiendo. Porque no maltrata tu cabello. Y está suavecito. Y por no tener muchos químicos no te lo aliza tanto. Pero sí te lo deja más natural. Eso es lo que me gusta. Que no pareciera que me lo estoy planchando. Que me lo han planchado y todo eso. Bueno, creo que ahorita no se nota. Voy a prenderlo aquí. Ya, ahora sí se ve mejor. Es que estaba grabando con la luz del día. Pero ya no hay luz. Y bueno, mira. Así está mi cabello. Este es como que mi cerquillo. Por decirlo así. Bueno, yo no sé cerquillo. Pero está laseo. A mí me gusta. En verdad a mí me gusta. Y como ven mi cabello está muchísimo más corto. O sea, pueden compararlo viendo otros videos. Y mi cabello pueden ver de que era súper ensortijado. Y hasta sentía que no tenía movimiento. En cambio ahora es como que, no sé. Me siento más ordenada. Me siento más ordenada. Así que en verdad se los recomiendo bastante. Sé que puede ser un poco caro para algunas. Y dura. Puede ser que dure tres meses. Que para algunas es poco. Pero sí, se vale la pena. De hecho, cuando pasen los tres meses. Del laseado. Porque más o menos en ese tiempo me dijeron que mi cabeza iba a volver a ser una esponja. Pienso volvérmelo a hacer. Porque sí. Sí me ha gustado en verdad. Así que cualquier pregunta. Cualquier consulta. Igual pueden hacérmela por Instagram. Por Facebook. No se olviden de seguirme en mis cuentas. Y en verdad yo estoy muy feliz ahorita con el cambio que me he hecho. Porque en realidad nosotras no podemos ahorita pintarnos. Ni hacernos tantas cosas en la cabeza. Porque son los químicos. Nos matan en verdad. A nosotras y a nuestro bebé. Así que creo que si quieres hacerte un cambio de look. No pierdas la oportunidad. Y puedes hacerte un laseado orgánico. Y estoy viendo que en internet varias peluquerías lo están haciendo. Y bueno, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Este video más que todo era para contarles sobre mi cambio. Y los efectos que ha creado en mi enlaseado orgánico. Porque a ver si me han estado preguntando. Y bueno, nada. Ya nos vemos en un próximo video. Les quiero mucho. Chau.